Y hemos luchado para que esto no suceda, pero en el PLD hoy no se conoce lo que es su comité político, no se conoce lo que es su comité central, es un partido hoy que luce sin dirección y eso no es bueno para nuestro partido ni es sano para la democracia. Por eso hace tiempo he estado hablando, advirtiendo de hace meses que habían heridas, que no se siguiera profundizando. Asimismo afirmó que este mes de julio el presidente Medina tomará la decisión si busca repostularse. El presidente como ha reiterado en varias ocasiones todavía no tiene una decisión tomada, ha dicho que en los próximos días y ya muy cortos y en este mes de julio tomará la decisión y esto pienso que le servirá en su reflexión final de ver qué va a hacer. Peralta habló al recibir decenas de alcaldes que visitaron este mediodía al Palacio Nacional a expresar su respaldo al presidente Danilo Medina y solicitar que en una eventual reforma constitucional se tome en cuenta unificar las elecciones municipales, congresionales y presidenciales. Reiterar aquí nuestra posición de nuestro interés que en caso de que se convoque una asamblea revisora para la modificación de la Constitución de la República sea incluido en ella, la unificación de las elecciones congresuales y municipales y las nacionales. Y en nombre de toda nuestra federación queremos hacer la entrega y suplicarle al señor presidente que nos acompañe al Congreso donde estaremos dando la batalla. La mayoría de estos alcaldes pertenecen al PLD y al PRD y sostienen que unificando las elecciones el país se economizaría más de 5 mil millones de pesos. Guillermo García, Informativos Teleantillas.